Acá tenemos la naranja, la naranja, la cáscara, mire, la cáscara tiene gran cantidad de componente, gran cantidad de vitamina C. Tenemos el limón, el limón tiene gran cantidad de vitamina C, la cáscara también. Acá tenemos la mandarina, la mandarina tiene gran cantidad de vitamina C también. El ajenjo es una de las plantas diuréticas más potentes para los riñones y la sangre también. Aquí tenemos vinagre, puede usar vinagre de manzana, vinagre de guineo o vinagre de miel de abeja. Los tres componentes de lo que es las cáscaras de naranja, limón, mandarina, ajenjo y vinagre, vamos a hacer un remedio potente para limpiar y oxigenar y mejorar la circulación de la sangre. Vamos a sacar la cáscara de dos naranjas, la cáscara de dos limones y la cáscara de dos mandarinas y las vamos a echar en un recipiente. Vamos a agregar un puñado de ajenjo, ajenjo. Vamos a agregarle medio litro de vinagre de manzana o vinagre de guineo o vinagre de miel de abeja. Vamos a dejarlo macerar durante ocho días, después se toma una copita en la mañana y otra en la noche para la circulación y oxigenación de la sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!